Saludos, mi nombre es Guillermo Ramos Sedeño, arribé a la República Bolivariana de Venezuela en noviembre de 2019. Llevo aproximadamente tres años y dos meses en la misión con el perfil de diplomado en hostalmología. Me siento muy orgullosa de tener esta oportunidad y poder ayudar al pueblo venezolano, brindándole mi mejor atención y bueno, así reforzar cada día la misión Milagro y la misión Barrio Adentro.